El Salvador es de todos. Así como es de todos, encontrarnos en cada celebración con una spielsener y brindar cuando suena el cumpleaños. Amar las pupusas y disfrutarlas en todos lados. Aquí todos adoramos su quesito quemadito. Ponernos la mano en el pecho para cantar a todo pulmón nuestro himno cuando juega la selecta. Que nos une en un mismo aliento. El carnaval, la fiesta y el color. Es de todos. Es tuyo. Lo más lindo del Salvador. Es de todos celebrar con unas morenitas todo lo que nos une. Pilsener es de todos.